El 4 de septiembre estamos en el área de almacenamiento de la refinería de 90 tanques y esferas. Ya tenemos la cimentación profunda de 30. Va el avance esta semana. Por el volumen y tamaño de esta magna obra, el trabajo en la construcción de la refinería se administra y supervisa en diferentes frentes. Las 17 plantas de proceso, los 56 tanques de almacenamiento y 36 esferas, vialidades, obras de integración, edificios de administración y obras externas. Todas estas se encuentran en etapa de cimentación y pilotaje. En las plantas de proceso, en los trabajos de construcción a cargo de Icaflúor, se concluyó la fase de construcción de pilas en el paquete 1. Y el paquete 4B presenta un avance del 90.17% en su fase de construcción de cimentaciones profundas. Se inició la excavación en la cimentación de la mesa 2 de los tambores de coque y los trabajos en la columna 1 en la planta coquizadora. Se continúa también con el armado de acero, cimbrado y colado del RAC 300 de la planta combinada. Los paquetes 2 y 3 a cargo de la empresa Samsung presentan un avance del 38.19% y 44.39% respectivamente, con un avance de 4.170 pilas construidas. Las empresas UOP e Icaflúor han concluido las cimentaciones profundas de la planta de alquilación, correspondiente al paquete 3B, con un total de 798 pilas. La compañía Techint presenta un avance en la planta de aguas amargas del paquete 4A de 980 inclusiones de grava y concreto de 1.856 totales. En el paquete 5, correspondiente al área de almacenamiento, se concluyeron las construcciones de las inclusiones en las cimentaciones de 18 tanques de almacenamiento, así como las pilas en las cimentaciones de 14 esferas. Se trabaja en la capa de reparto de tanques y en el rodamiento y corte de las láminas de acero. En el paquete 6, área de edificios. Al día de hoy se han construido 72.411 metros cuadrados de plataformas y se continúa trabajando en las cimentaciones de los edificios A, B, C, D, cuarto de control y mantenimiento y satélite. Hasta hoy se han generado 34.101 empleos civiles, 5.002 directos y 29.099 indirectos, principalmente en los estados de Nuevo León, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Campeche, Durango y Coahuila. Se terminó la construcción de vialidades en el área de plantas de proceso y se avanza en el área de almacenamiento con 35 kilómetros de pavimentación. La producción de plantas de ornato y forestales en el vivero es de 29.222 especies en desarrollo.